Reitero, mi disposición para continuar avanzando en la construcción de una agenda legislativa que nos permita atender cada uno de los retos que implica la agenda de movilidad de nuestra ciudad. Hoy, ocho sistemas de transporte público, metro, metrobús, tren ligero, tren suburbano, trolebus, nochebus, M1 y algunos corredores concesionados se encuentran mapeados en aplicaciones tecnológicas para la planeación de viajes. En total existen 144 rutas de transporte mapeados con una cobertura de 5.771 kilómetros y 5.962 estaciones registradas. Los usuarios de las micros, de las combis, de los transportes piratas, de los tolerados y hasta los de Uber, los usuarios, reprobamos a la Secretaría de Movilidad y al secretario, porque no ha cumplido, no ha dado respuesta a infinidad de inquietudes que tenemos, porque está reprobada su función al frente de la CEMOVI, yo creo que mejor dediquese a buscar la senaduría, pero fuera de la secretaría, porque está colapsada, la movilidad está colapsada y si yo vengo aquí a mentir, bueno, pues salganse y váyanse como yo en las peceras y en las micros y todo, para que vean que está colapsada, son horas pico, las 24 horas del día. Las comparecencias ante esta asamblea buscan ser un espacio de desahogo de resultados y evaluación de los mismos, no son un ejercicio de adulación mutuo, sino de análisis constructivo e interlocución institucional. Uno de los temas que más nos preocupan es la crisis de dimensiones excepcionales que padece el transporte colectivo metro, a casi tres años del aumento en el precio del boleto, los 11 compromisos asumidos por el gobierno de la ciudad respecto a mejoras significativas en este medio de transporte, no se han cumplido a pesar que el incremento del 60% en la tarifa permite recaudar anualmente 2.500 millones de pesos. Hemos solicitado a la secretaria Tania Müller, lleva a nuestra delegación el programa de Ecovici, pero hasta el día de hoy hemos sido ignorados. Ante esta situación y sabedores que este parque es un beneficio en materia de movilidad y medio ambiente para toda la ciudad, quiero aprovechar su comparecencia para pedirle su apoyo a efecto de alcanzar esta meta. De antemano, le agradezco que usted sí nos escuche.